Amigos, les cuento que en el Club Bohemio se celebró el Campeonato Apertura de Físico-Culturismo. En este Club de Positos fueron atletas de todas las edades. Te digo la verdad, fue el club de mi infancia donde yo aprendí a nadar. Pero ¿saben quién estuvo en esta oportunidad? Javier Reymundes. Vamos a ver el informe que nos preparó. Queridos amigos, nos venimos al Club Bohemios, precisamente ubicado en Pleno Positos para un certamen Apertura 2023, Campeonato Nacional de Físico-Culturismo. Un deporte de alto rendimiento que cada vez tiene más adeptos y vienen de toda la República para presentar todo lo que es el sacrificio, la constancia, la dedicación de estos cuerpos trabajados. A mis espaldas se están presentando los atletas en las categorías diferentes que ofrece este torneo, tanto para categorías femeninas como masculinas, adolescentes y adultos. ¿Acabas de recibir un premio, una distinción? Sí, físico-culturismo porque he acompañado toda mi vida la trayectoria del gran presidente que tiene físico-culturismo, que es el doctor Santonja, que ha trabajado, ha desarrollado este deporte y ha hecho todo lo posible para demostrar la importancia que tiene todo lo que significa movimiento del físico-culturismo para el deporte en general. Porque una de las bases en este momento que es fundamental para el deporte de alta competencia, para el desarrollo del deporte, es todo lo que significa esfuerzo, el gimnasio, el trabajo, sea nadador, sea corredor, sea jugador de básquetbol, hay todo un proceso de desarrollo a nivel del ejercicio físico y ahí está. Y además el deporte que cultiva todo lo que es físico, un físico fuerte y en condiciones de dar los mejores resultados al más alto nivel. Y eso es lo que se está dando. A ver, todos queremos saber, ¿sus ha sido algún deporte? ¿Te gusta algún deporte en especial? Me tiene que gustar la natación. Bueno, fíjate que fui 12 años presidente de la Federación Mundial y además de haber sido presidente de la Federación Mundial, fui nadador, fui campeón nacional uruguayo y fui recorman sudamericano. En este momento, con mi altura y mi físico no le gano nada, porque hoy para ser campeón de natación de alto nivel hay que medir casi 2 metros y un cuerpo de un físico superior. Estoy acá con dos de seguridad, guardaespaldas, con Fabián y Pablo. Que Fabián todavía no entró a competir. ¿Y cómo estás? ¿Nervioso? Un poquito ansioso por ser mi primera vez, pero vengo con toda la muy buena actitud y con seguridad que voy a dar lo mejor de mí. ¿De dónde venís? De acá, de Montevideo. ¿Soy Montevideo? Sí, representando a INAE. INAE, bien. ¿Y cómo se te ocurrió esto de competir? ¿Quién te entusiasmó? ¿Cómo fue? Bueno, porque yo soy técnico de atención deportiva, instructor de musculación y digo que tenemos que dar el ejemplo de cómo naturalmente uno puede superarse y tener una buena salud. Un buen mensaje que acabas de dar para la gente que está mirando este momento. Gracias. Y permiso y mucha suerte, muchos éxitos ahora. Muchas gracias. A disfrutar. Y vamos con este señor que acaba de salir campeón. ¿Qué se siente? Bueno, la verdad que feliz. Muy contento porque es un esfuerzo muy grande, sobre todo para la gente que lo hacemos amateur. Lo que es alimentación, bueno, un poco mezclar lo que es trabajo, rutina, familia. Lleva mucho trabajo y, bueno, un orgullo realmente llegar a este nivel. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Sí, que lo que tenés que ir misturando y tratando de salir adelante. No es fácil, pero se puede hacer. O sea, poniéndole ganas, creo que todos lo pueden hacer. ¡Suscríbete al canal!